¡Suscríbete al canal! La visita sorprendió a los 3 minutos con un gol de Roberto Olsen y luego a los 20 minutos, un gol en contra de Solís tras un centro del flaco Sánchez estableció la ventaja de 2 a 0 para la visita Pero la tarde no podía tener ese final Aurich no pudo aguantar su ventaja y en unos pocos minutos los locales volcaron la historia a su favor A los 25 descontó Basalo A los 32 de penal, Carlos Solís empató el partido Y 4 minutos después, en una jugada discutida el japonés Sawa definió la victoria El resultado fue simplemente una anécdota Lo más importante ya había sucedido Por primera vez en la historia del fútbol mundial padre e hijo compartieron el campo de juego en un partido oficial de primera división Pitazo final y el apellido Basalar como Maradona, Beckenbauer, Yacin o Cruyff marca un hito en la historia del fútbol Fue mi debut, empezamos perdiendo y tuvimos un poco, yo tuve un poco de temor de irme así mi debut, pero se revertió la cosa y ganamos Ahora, ese abrazo con mamá significa mucho, ¿no? Sí, ella es muy importante para mí dentro y fuera de la cancha y tener en la tribuna fue mi motivación especial para poder hacer un gran partido al lado de mi padre Una emoción muy grande, orgullosa contenta porque Alonso jugó un gran partido y Juan Carlos también parecía que los dos tenían 18 años la verdad que un lindo partido ¿Los preparativos antes del partido, cómo estaban? Muy nerviosa pero fuimos a misa un ratito en la mañana aquí a la iglesia de Las Mercedes, creo estuvimos ahí y encomendándonos primero a Dios y con la seguridad del buen trabajo que hacen en los entrenamientos se refleja en el partido del domingo ¿El recuerdo de guía es esto? El empresario de Alonso nos llamó justo hoy para decirnos que había llamado bueno, el récord de Guinness sí es de Inglaterra había llamado y había dicho que sí que era la primera vez en la historia del mundo que padre e hijo jugaban juntos porque anteriormente se había dado en Islandia con el cambio hoy es la primera vez en el mundo y creo que el día de mañana debe estar reportándolo allá Se cumplió un sueño mío jugar al lado de mi hijo porque remontamos un compromiso que era muy duro en el papel y porque también tengo que felicitar a Alonso porque creo que hoy día jugó un gran partido Juanca, ¿cómo lo viste a Alonso precisamente? Bien, bien, creo que fue muy secundado por los compañeros creo que es el meritorio de un grupo que ya había trasladado un buen fútbol frente a Cristal y hoy lo demostró remontando un marcador